Ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, el nuevo líder de primera es la Unión Deportiva Las Palmas. Hacía 38 años que no estaban en lo más alto de la clasificación y lo bueno para sus aficionados es que gracias al parón de selecciones tienen todavía más tiempo, dos semanas, para disfrutarlo y presumir de equipo. Y objetivo en la temporada es la permanencia. Fabuloso. Contentísimo. Hace 37 años los aficionados y seguidores de la Unión Deportiva vivieron la misma sensación cuando en la tercera jornada de competición el equipo Gran Canario alcanzaba el primer puesto de la clasificación de la mano del mítico entrenador Miguel Muñoz. Conseguimos estar en el primer puesto y quieras o no, pues eso era una satisfacción y además nos iba todo rodado. Teníamos una plantilla magnífica. Una liga muy bonita donde obviamente disfrutamos todo, el club, los jugadores y la afición por supuesto.